Apenas sale el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos ajenos y así nos queremos Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Que agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Yo te acepto el trato y lo hacemos otro rato Ay, lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato Lo nuestro no depende de un pacto Disfruta y solo siente el impacto El boom boom que te quema ese cuerpo de sirena Tranquila que no creo en contrato Y lo hacemos otro rato y lo hacemos otro rato Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Yo te acepto el trato Yo te acepto el trato y lo hacemos otro rato 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 Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Sé que voy a volver a verte En mis brazos tenerte mujer Vamos a ser un trato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Y si con otro pasas el rato Yo no me estreso ni me arrebato Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Y agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato 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 Y siempre que se va regresa a mí Malumo baby No importa el que digan, nos gusta así Y siempre que se va regresa a mí No importa el que digan, somos tal para cual Así lo que hizo el destino mami No importa el que digan, somos tal para no